Un sitio más pertrechado, ¿eh? Vamos a tener sacados los trineos o amagos de trineos para pasear y vemos que hay profesionales de los muñecos de miel ¿Qué están haciendo? Pues nada colaborando como ciudadanos en que todo esté bien Muy bien Imagino que este camino que es el centro de Agencia de Virgo de Marañón es fundamental Es fundamental, yo creo Los sanitarios han estado todo el tiempo ayudándonos, hay que intentar colaborar con ellos Muy bien O sea, son ciudadanos ustedes anónimos que han bajado a colaborar Muchas gracias Hola Hola ¿Trabajáis aquí en el agregorio? Sí ¿Y qué tal? Muy bien ¿Qué opinas? Con los apaños que se pueden ¿En qué escena está llevada? Imagino que muchísimas, ¿no? Hombre, las complicaciones de los compañeros eso para llegar para llegar aquí al hospital y todo ha sido bastante mucha gente pero bueno bien se está bien Bueno, imagino que los que peor lo están pasando mucho a los conductores de ambulantes ¿Cómo te llamas? Yo llamo Miguel Miguel ¿Cómo está siendo la jornada? Pues llevo aquí parado de las 5 de la mañana y ya estáis esperando que venga por mí Claro, no puedes salir No, no ¿Qué pasa? Rompí las cadenas y... ¿Rompiste las cadenas? Rompí las cadenas y aquí ando ¿Mucho trabajo? Sí, un poco ¿En qué? ¿En qué os estáis centrando? Pues en... Tenemos que cerrar y irnos ¿Y hay que dejarnos despejados antes o qué? No, me lo voy a quitar esto pues a casa pero no... Bueno, nadie sale y nadie entra, ¿no? Nadie sale Hay algunos abonados pero no creo que salgan si no pueden circular por ahí Ya Tampoco entreguemos mucho la necesidad de sacar el coche del masaje Lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa y ver la nevada desde la... desde la ventana tranquilamente porque... porque la calle la verdad es que es... es peligrosa ya no por los repalones sino por los... por los árboles que estreme su... la seguridad si van a salir de... de casa en la que nos deja un Madrid inédito un Madrid insólito en 2021 empezado ha empezado fuerte bueno, pues ya hemos visto que hoy se mezclan imágenes muy diferentes imágenes como decíamos idílicas de un Madrid blanco en el que los niños juegan se tiran bolas de nieve se construyen muñecos pero también un Madrid peligroso un Madrid en el que caen ramas en el que se cierran los parques un Madrid en el que es mejor no salir mucho para no... para no... para no... porque además hay mucha gente armando el hombro para que todo tenga una cierta normalidad menos lo... lo esencial así que ante la duda mejor quédense en casa pues así despedimos este telediario prolongado reposando algunas de las imágenes más características de este día en gran parte del país ha habido ocasión para los momentos más amables pero atención sobre todo a lo peligroso de lo vivido y de lo que está por llevar las centenares de personas que han pasado una noche entera atrapados en sus coches camioneros embolsados sin poder salir de ruta trabajadores sin poder acceder a sus destinos o volver a sus casas sobre todo las tres personas que han fallecido por las consecuencias de la borracha y domenio pasen ustedes una noche tranquila estén en casa lo que haya que saber se lo contamos en el 24 horas rtv.es en Radio Nacional de España y en los telediarios de mañana cuídense y en los telediarios